Jorge Lloma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Apoderado de la lista de Quintela. De federales. De federales. Ahí está. Cuando empezamos el programa, lo queríamos incluir pero justo no había llegado todavía a Lloma, pero Manu hizo como un listado de gente que es de Julio Alac, que es intendente de La Plata, que era ministro de Justicia de Kicillof, pero que además se convirtió en una persona como del riñón y de la confianza de Kicillof, que es más del viejo peronismo, pero que se convirtió... Como muchos intendentes. Como muchos intendentes, pero que se convirtió más al entorno de Kicillof. La pregunta es, ¿está Kicillof, Lloma? No, 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 definitivamente no. ¿No los apoya? No, no, no. Nosotros no queremos involucrarlo como sí quiere el sector que apoya a Cristina, involucrarnos en esta interna porque tiene demasiados problemas en la provincia de Buenos Aires como para involucrarse en una interna que además está... Es media rara, media insólita, ¿no? Nunca se dio en la interna... Pero me lo hizo que me preciese la apoderada. Mira, ayer se reunió por primera vez la Junta Electoral, por Zoom, como si estuviésemos en cuarentena. Todavía no sabemos dónde vamos a votar, quién va a controlar la elección, cuáles son los sistemas de cómputos, cuántas urnas va a haber distribuidas para garantizar la transparencia y la participación de los 3.200.000 afiliados de todo el país. Están tres semanas, ¿no? Nosotros estamos a 20 días. No, bueno, eso nos tiene que decir la Junta Electoral. ¿Cuántos años tiene usted de peronismo, Yomá? ¿En el peronismo? Sí. No, yo... Mi canción de cuna fue la marcha peronista. Por eso. Entonces no le pregunto. Es la primera vez en la historia. Te digo, esto realmente es la primera vez en la historia. Siempre las autoridades partidarias se eligieron o por consenso o el Congreso del Partido, con los congresales de cada provincia. Nunca hubo una elección interna nacional por las autoridades partidarias. De hecho, Quintela salió a caminar, a andar por los pueblos, a manifestar su opinión. Hace seis meses que está caminando en medio del ajuste brutal de mi ley, que a las Riojas nos costó que nos roben el 50% de nuestros recursos. Aparecimos con nuestra propia herramienta financiera, los chachos, para mantener la actividad. Enfrentamos el plan recesivo y devastador de las economías de mi ley. Y salió Quintela a hablarle a los compañeros de todo el país. Algo que nadie hace hace mucho en el peronismo. En el peronismo se reúnen acá en una oficina de la Ciudad de Buenos Aires y tuitean. Bueno, Quintela salió a hablar con la gente. Hace seis meses. Y hace diez días, dijera ese ensayo de un gran paisano libanés, Nicolás Taleb, apareció el cisne negro. Algo imprevisto. Que nunca se interesó por el partido. Cristina, yo quiero seguir. Y bueno, hubo que salir urgente, arma la lista. Y se da una circunstancia en la cual el partido, y esto te lo digo ya, si hay que votar, votamos mañana. Ahora, yo apelo a la sensatez de que si vamos a ir a una competencia interna, nos sentemos a acordar las reglas de juego que garanticen que los afiliados de Tartagal no lo van a ir a votar a Salta o los de Chilecito, no van a tener que hacer 200 kilómetros para votar a la Rioja. ¿Cómo se va a pagar eso? Porque si tienes que poner una urbe a Puebla... Bueno, eso no tiene que decir la Junta Electoral, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Quién le va a pagar? Pero y si no aparece la plata, y no se baja nadie, ¿cómo se arregla? No, 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 yo apelo... Te quedan 30 segundos, yo me perdone. Yo apelo a la sensatez del peronismo que aspiramos a recibir este país devastado. No, pero eso yo se lo tomo, pero en la práctica, ¿cómo se arregla? Esa sensatez es lo que tiene que abrir paso a que nos pongamos de acuerdo en un cronograma electoral... Vamos a poner la fecha... En un cronograma electoral que signifique garantizar la transparencia y la participación de los afiliados peronistas de todo el país. Y la igualdad de condiciones. Yo apelo a la sensatez. Seguir con esto es medio disparatado, pero bueno... ¿Y por qué no se baja si le parece disparatado? ¿Y por qué se va a bajar? Nadie se va a bajar. Y usted dice que no hay... No, 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 yo soy apoderado legal y veo las condiciones que está el partido. Yo le pregunto hoy, si ustedes han recibido alguna comunicación de prensa diciendo dónde se va a votar. Nosotros no sabemos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Cuántas urnas están habilitadas? ¿Quiénes son los presidentes de mesa? Te digo un solo ejemplo que ya se te va el programa. En todo proceso electoral, a las fuerzas internas, a las fuerzas políticas, a las listas, se te piden nombres de compañeros que van a presidir las mesas. Todavía no nos piden ningún nombre. Y de ahí tienen que mandar el correo, el telegrama... Y le quedan tres semanas. ...el telegrama para designarlo. Cuando vos lo designás, se te cae la mitad. Claro. Porque no quieren, entonces tienen que volver y designar un suplente. Bueno, todo eso, no hay nada. No hay nada. Nos tenemos que ir ya, pero le hago la pregunta por sí o por no. Suponete que todo eso se hace rápido y entera en la verdad. ¿La plata está o no está para hacer la elección? La Junta Electoral nos tiene que decir si está. Y yo creo que no está, no hay nada. No tiene... Por eso te digo, este es un problema de sensatez. De sentarnos como compañeros y decir, bueno, vamos a competir, de acuerdo. Vamos a establecer reglas de juego claras y dónde salen los recursos. Esto lo tiene que plantear el peronista. Gracias, yo me perdón. Gracias y disculpa por haber llegado tarde. No, por favor, no hay problema. Y nos vamos hasta el jueves que viene. Que descansen.